Escuelas en Texas prohíben el uso de bloqueador solar y genera la ira de los padres. Una niña de 10 años de edad en San Antonio, Texas, llegó a casa con una grave quemadura de sol, lo que llevó a su madre a hablar en contra de la prohibición de protectores solares en su escuela, informó Fox News. La prohibición afecta a las 72 escuelas del distrito y, según el informe, se puso en marcha porque los funcionarios distritales afirman que los protectores solares son tóxicos y temen que los niños ingieran el producto. Otras razones para la prohibición incluyen alergias, así como la preocupación de compartir el producto con otros y transmitir alguna enfermedad. Con el fin de que se le permita llevar protector solar a una escuela, un niño debe presentar una prescripción médica. El distrito además aconseja a los padres vestir a sus niños adecuadamente para protegerlos de los rayos solares si estos tienen una visita de campo en ese día. Christy Riggs, la madre de la chica gravemente quemada, llama a esta prohibición absurda. Un portavoz del distrito escolar dijo que las decisiones de este tipo son revisadas cada año y el tema de la protección solar posiblemente será revisado.